Tierra intensa Amada, República Argentina Amada, República Argentina Hola, muy bienvenidos a Tardes Federales. Nos encontramos aquí como todos los jueves en vivo en este hermoso salón Eva Perón, pero no estoy sola, estoy con mi divina compañera Sofía Pica. Muchas gracias por el helado. Hola Flor, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa que tenemos hoy de Tardes Federales. No se lo pueden perder, tenemos muchas cosas hoy, ¿no? No se pueden perder, vamos a tener una entrevista mano a mano con Mercedes Escápola, una gran actriz talentosa, exitosa. Tenemos música en vivo directo de Santiago del Estero, va a estar Franco Ramírez. Bueno, las secciones típicas que tenemos en vivo, vamos a estar hablando de cine, de teatro para que vayan al cine y al teatro el fin de semana. Los planes para el fin de semana. Bueno, pero ¿qué te parece entonces si vemos el adelanto, lo que tenemos entonces en Tardes Federales del día de hoy? Vamos a verlo. Hoy en Tardes Federales vas a conocer por qué Córdoba lleva ese nombre. Nos acompaña Cecilia Capella con la columna de literatura. Nos visita Mercedes Escápola. Los estrenos en cine y en teatro. Te vamos a contar la leyenda del pitayobal. Con Emiliano Zapia vas a enterarte de las últimas noticias en el deporte. También vas a saber por qué los argentinos decimos tener un corzo a contramano. El juego del día, a qué provincia pertenece el escudo. Y disfrutamos de la música de Franco Ramírez. ¡Comencemos! Bueno, como bien decía el tapis de recién, tenemos un juego en el que tienen que participar. Decirnos a qué provincia pertenece el escudo para llevarse dos entradas al Teatro Ciego, ¿no? Dos entradas para el Teatro Ciego para ver la obra en Europa. Y así es la obra que se está desarrollando ahí en Celaya, en el mítico barrio de Labasto. Tienen que participar, como siempre, por las redes sociales. Así es. A través de Twitter, arroba Tardes Federales, o bien arroba Senado TV Arj. Y por Facebook, Senado TV Arj. El primero que participa y acierta, entonces se lleva dos entradas, como dijo mi compañera, al Teatro Ciego. Así que participen, pero como todos los jueves, nosotros somos muy bondadosos y les damos pistas. Así que vamos a empezar. Esta provincia está ubicada en la región de Cuyo. Así es. Y yo les voy a decir, las provincias que la limitan, así que vayan inmediatamente al mapa, limita. Al norte con La Rioja, al este con Córdoba y al sur con la provincia de La Pampa. Así que, bueno, los que andan flojos en geografía, capaz. Pero bueno, son pistas que pueden ayudar. Así que, bueno, el primero que acierta se lleva dos entradas al Teatro Ciego. Bueno, como todos los jueves, damos el significado de las distintas provincias que nuestro país tiene. Hoy es el turno de la provincia de Córdoba. Pero quédense ahí porque viene nuestra compañera Cecilia Capella con información literaria. Pero entonces, ahora veamos por qué Córdoba se llama de esa manera. A ver. El nombre de cada provincia tiene su significado. Conozcamos hoy, el de la provincia de Córdoba. A la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, la región serrana de esta provincia estaba habitada por los comechingones. El 6 de julio del año 1573, Jerónimo Luis de Cabrera fundó la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía, a orillas del río Zucía, llamado por los conquistadores Río I. En un sitio llamado Quisquisacate, por los indígenas, procedente de territorio, actualmente en el centro de Santiago del Este. Sanavirones que estaban invadiendo territorios comechingones. En la lengua sanavirona, el nombre del lugar significa encuentro de los ríos. El mote dado por Cabrera a la ciudad es un homenaje a su mujer, Doña Luisa Martel de los Ríos, cuya familia provenía de la provincia de Córdoba, en la comunidad de Andalucía, España. Bueno, ahí veíamos hermosa la provincia de Córdoba, y ahora es turno en la columna de literatura con nuestra licenciada, nuestra especialista en letras, Cecilia Capella. Hola, Cecil, ¿cómo estás? Hola, Sofí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cecil, ¿qué nos traes para el día de hoy? Bueno, hoy, bueno, esta fue una semana de muchos recuerdos, muchos natalicios, se recuerdan a escritores muy importantes, porque el 24, un 24 de agosto, nació Jorge Luis Borges, es el escritor emblemático de la literatura argentina, y otro escritor emblemático que nació el 26 de agosto, o sea, ayer fue el natalicio de Cortázar, así que es una semana que muchos recuerdos, muchos homenajes. Muchos nacimientos. Pero bueno, Cortázar el año pasado hablamos bastante, que fue el año cortázariano. Sí, es verdad. Así que, bueno, ahora recordamos un poco más a Borges, además el 24 de agosto se instauró ya hace unos años el Día del Lector, se celebra el Día del Lector en honor a Borges, porque, bueno, Borges sobre todo se reconocía, estaba más orgulloso, siempre decía que se enorgullecía más de sus lecturas que de lo que había escrito. Buena perspectiva. Linda perspectiva, muy humilde, ¿no? Sí. Evidentemente, esa afirmación, y recordemos que fue un proyecto de ley del senador Cabanchi, que ahora es mandato cumplido, que desde el estado tuvo origen en esta casa, ya estamos acá en el Senado de la Nación. No, la nación. Partió desde aquí. Partió desde aquí, y, bueno, entonces recordamos a Borges, su amor, su placer por la lectura, era un erudito, además, de las letras anglosajonas e inglesas, y quería agradecer a Stanislav Martínez Ciriart, que me alcanzó este libro tan lindo, la verdad, muy conmovedor también, de alguna manera, que es una guía de recorridos borgianos por Buenos Aires. Ah, mirá qué interesante. Es una linda forma de redescubrir la ciudad también, a partir de estos recorridos. Él propone ocho recorridos por la ciudad. Ocho. Sí, uno que tiene más que ver con donde nació, Casa Natal, que fue lo que ahora sería microcentro, y después hay ocho recorridos más por Palermo, por otras zonas donde él frecuentaba a sus amigos, escribía sus libros, tuvo ciertos desamores. Va siguiendo con el libro y te va guiando en esos ocho caminos que te proponen. Está hecho para que uno vaya a recorrer la ciudad y descubra estos lugares. Me parece muy lindo. Y en cada lugar que se detiene, cuenta una anécdota de Borges. Muy interesante. Muy lindo. En una recordaba, por ejemplo, él fue director muchos años de la Biblioteca Nacional. Y me pareció una linda curiosidad que no fue el primer director de la Biblioteca Nacional, que fue ciego. Hubo tres directores ciegos de la Biblioteca Nacional. Paradoja, pero interesante. Interesante que el mismo Borges remarcaba, porque además era muy afecto esto de las repeticiones irónicas de la historia, que a veces se dan, que se repiten motivos, temas en la historia. Y hablando de biblioteca, también tenemos algo relacionado a las bibliotecas. Y tenemos algo relacionado a las bibliotecas, sí, a las librerías en particular. En el sitio inglés del diario The Guardian apareció, bueno, tenemos un récord muy lindo, que somos la ciudad con mayor cantidad de librerías por habitante. Tenemos 25 librerías en la ciudad, cada 100.000 habitantes. Igual nosotros batimos muchos récords. Tenemos muchos. Son la cantidad de teatro, de pizzería, de librería, de todo. Estamos bien. De psicoanalistas por habitante también en la nota también. Excede la cantidad de habitantes. Excede la cantidad de habitantes. Sí, 25 librerías cada 100.000 habitantes. Superamos a Hong Kong con 22 librerías cada 100.000 habitantes. Y Madrid, que quedó lejos con 9-16. Ganó Argentina, chicos. Así que ganamos por lejos ahí. Así que es un lindo récord para celebrar. Está bueno, está bueno. Libros no faltan, evidentemente. Eso es bueno, que los libros no faltan y que nos acerquemos a ellos también. Exactamente. Bueno, Ceci, te agradezco muchísimo. Esperamos el jueves próximo a ver qué nos traes, qué recomendaciones. Por supuesto. Te invito a que te quedes conmigo. Vamos a ver a Flor, que está con Franco Ramírez. Así es, Sofi. Acá estoy con Franco Ramírez. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Es un honor estar en esta casa con tanta historia y en este programa. Así es. ¿Querés presentar a tus compañeros? Juana Tienzo en la guitarra y Dieguito Cuellar en el cajón veroano. Directo de Santiago del Estero. Me contabas fuera de cámara que vivís acá hace 10 años, pero la tonadita no se te va. No, la tonada está siempre ahí. La esencia de Santiago del Estero, con el canto, con todo. Está muy bien. Pero hace 10 años que vivo aquí en Buenos Aires. Está latente ahí, como mi tonada. Yo soy de Chaco y todavía la tonada la tengo. Y no quiero que se me vaya. Claro, así es. Franco, ¿cómo llega la música a tu vida? ¿Cómo decidís ser músico? Desde muy chico, desde muy changuito, a los 11 años comienzo a cantar. A los 13 años grabo mi primer disco y de ahí que tengo hoy tres discos próximos a grabar otro. Y la música llega de familia, digamos. En la familia había muchos artistas. Mi viejo actor, director de teatro, mi abuelo cantor de tango. Entonces, Santiago es también muy, en ese sentido, muy terrenal. Te marca con la identidad de la chacarera y con la identidad de la música. Y por ese camino anda. Muy bien. Bueno, vamos a estar con él durante todo el programa. Vamos a seguir charlando y vamos a estar escuchando su música. Nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa. Quédense ahí porque en el próximo bloque va a estar Mercedes Escápula, una gran actriz. Mano a mano vamos a estar hablando con ella. Pero bueno, ahora vamos a una pequeña pausa escuchándolos. ¿Puede ser? Buenísimo. Chacarera de la espada. Un, dos, tres, un, dos, tres. Oh, que es un Dios y aliento tus pies. Y en tu conciencia quedó las carchas. Un mundo veloz, riqueza y dolor, llanto de un beso que sabe a nada. Fui a buscar las ruinas de un pasado que ya prescribió. Esa noche del destello sangra Pero te vas camino del sol La chacarera será, no es para No es como ves, tampoco es así Te contradices, pero no es capaz Miras tus pies, precisas verdad Busca refugio en una mirada Cuando el volcán estalla y la boca funda llegue a vos Verás que no valdrás a llevarte solo Pero te vas camino del sol La chacarera será, no es para Pausa, ya volvemos Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos Vivos o muertos Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece Porque pertenece ya a todo el pueblo argentino Señores jueces, nunca más Los derechos humanos son derechos inherentes a todos y a todas Se trata de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales Que deben respetarse siempre sin discriminación alguna El 10 de diciembre del 2013 Se creó el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación Desde entonces, trabajamos para que las leyes que se sancionan en el Congreso Contemplen los derechos de todos y todas a lo largo del territorio nacional Nuestro objetivo es contribuir a la producción de legislación Que garantice la efectiva protección de los derechos humanos Para esto, entre otras cosas, recomendamos que las leyes referidas a los derechos humanos Sean de orden público ¿Por qué? Para asegurar que en cada rincón del país existan los mismos derechos Además, para fortalecer la cultura del respeto por los derechos humanos Organizamos actividades de formación y capacitación en distintos ámbitos Porque el trabajo por los derechos humanos Es un trabajo de todos los días Para asegurarnos de las distintasyardolas Porque el trabajo por los derechos humanos Segundo bloque, nos estábamos arreglando, por el segundo bloque de Tardes Federales ya está nuestra invitada Mercedes Escápola aquí en el piso. Antes de comenzar esta entrevista vamos a mostrar el escudo con el que estamos jugando. Así es, nos tienen que decir de qué provincia es este escudo. Para llevarse dos entradas al Teatro Ciego participen a través de las redes sociales por Twitter, arroba Tardes Federales o bien arroba Senado TVARC y por Facebook Senado TVARC. Ahora participen, el primero que acierta entonces se lleva dos entradas para el Teatro Ciego. Para el Teatro Ciego para dar la obra Inodoro Pereira Ciegas, así que participen. Quienes no hayan ido a este teatro está muy bueno, así que tienen la posibilidad de asistir ganando. Porque si no ganan no pueden ir, salvo que bueno, ponen las entradas, pero aquí las van a conseguir gratis. Bueno, y tenemos pistas. Tenemos pistas como siempre, como ya vimos en el primer bloque, vamos a volver a dar otras. En este caso vamos a decir que una de las ciudades más importantes de esta provincia es la ciudad de Merlo que tiene la característica de ser uno de los microclimas del mundo, uno de los pocos microclimas del mundo. Así es, y como siempre yo les doy la fiesta nacional de la provincia. Allá en febrero se hace la fiesta nacional del Valle del Sol, así que ya con estas cuatro pistas que les fuimos dando ya pueden estar un poquito más cerca de adivinar entonces de qué provincia se trata y participar. Bueno, como dijo mi compañera recién, ya está en nuestro living una gran actriz. La admiramos mucho y la presentamos de esta manera. A la edad de una niña bonita hizo un pacto consigo misma y se dijo No voy a llorar más frente al espejo. Ahora lo quiero hacer aquí, señalando un escenario. Me parece que el peso se fue yendo a partir de que yo empecé a estudiar a los 15 años y estudié muchísimos años y sentí que te preparás para trabajar, te preparás profesionalmente y de verdad me fue sacando el peso. Supongo que si solamente hubiera ingresado a trabajar porque era la hija de alguien ahora todavía tendría una espada de amor que lo sentiste clavada. Así, emprendió el camino, sabiendo el lugar que ocupaban los secretos de amor, de dolor y aquellos que no se dicen. No puedo atenderte ahora. Ya te me escapaste una vez. No me voy a mover de aquí hasta saber la verdad. No tengo nada que decirte. Olga, ¿por qué me mientes? Tienes muchas cosas que decirme. Yo no quiero hablar contigo, Nacho. Es que no se trata de que quieras o no quieras. Contéstame, ¿quién es la mamá del niño? Su mayor celebración fue que antes de su graduación se enteró que iba a ser un lindo rancho aparte de la mano de alguien con corazón de león. Bueno, después uno se da cuenta de que nunca es el momento y que todos son los momentos. Hoy nos visita en Tardes Federales alguien que lucha por lo que quiere. Alguien que sabe diferenciarse del resto y pone todo lo que tiene. Alguien que con su fuerza puede dormir mirando al sol y decir, esto es todo gracias a mí. Nadie me lo regaló. Alguien que dice las cosas de manera clara. Señor, tu papá y las flacas escopetas se quieren despedirse bañando. Bueno, ¿en serio? Sí, vaya, porque si no... Mandaré un beso enorme en mi parte. Usted siga chupando, ¿eh? Chupe, 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 chupe y coma que va a explotar. Después los muertos lo levanta Clary. Alguien bien guapa. Mercedes, escápola. Un aplauso. Un aplauso. Hermoso el informe, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a vos por venir. Un placer. Cuando ves estas cosas que obviamente son poquitas porque en dos, tres minutos no podemos poner toda tu trayectoria, ¿recordás el día que dijiste quiero ser actriz? No fue un día, me parece que yo a los 15, 16 años me empecé a tener como un, obviamente porque mi madre era actriz, como un bichito que me empezó a picar, pero tenía más que ver con qué era la actuación. Sabía que era estar en tele o en teatro, pero sí tenía ganas de saber qué era estudiar y qué pasaba con el estudio y con el teatro. Entonces no fue una decisión. Yo decidí ser actriz cuando empecé a estudiar. Estuve, estudié a los 15 años, me anoté en la escuela con Agustín Aleso, que hace poquito cumplió 80 años, es un genio. Gran maestro. Gran, una hermosa persona sobre todo. Y empecé a estudiar con él y a los dos, tres años entendí de qué se trataba la actuación, armar un personaje, leer teatro. Y ahora tal vez todos pensamos que actuar es como estar en la tele solamente. Digo, cuando yo era más chica no era tan así, entonces el teatro y las clases de teatro me ayudaban a darme cuenta de que era por ahí. Pero fue con el tiempo, no fue de un día para el otro. Yo era muy tímida. Claro, y te preparaste muchísimo, porque recién la nombraste a tu mamá, que también es una gran actriz, y quizás otra hija hubiese agarrado esa trayectoria y haber estado antes en televisión, en cine, en teatro, lo que sea. ¿Vos no? ¿Vos te preparaste, estudiaste? Sí, bueno, es parte de lo mismo cuando yo dije, tengo ganas, yo no dije quiero ser actriz, yo dije, yo tengo ganas de estudiar teatro. Y mi madre lo que me dijo es, mi mayor consejo, mi mayor ayuda va a ser decirte quién es el mejor profesor para vos o la mejor persona que te pueda ayudar, yo era muy chica. Y me llevó y me anotó, porque tenía 15 años, en el taller de Agustín. Así que mi ayuda, porque ella era actriz, era recomendarme un buen maestro y una buena persona. Pero sí, no estaba ni en su cabeza ni en la mía meterme a hacer nada por ser la hija de ella. Claro. Mercedes, contanos un poco de tu experiencia, te fuiste a Nueva York también con Ana Strasberg, ¿cómo fue esa experiencia de viajar? ¿Qué edad tenías en esa época? 20. ¿Te fuiste jovencita a estudiar? Sí, me fui chica, me fui de 19 a 20, sí, porque además me acuerdo porque no, allá que no era como acá, no podías entrar a ningún lugar. Menos de 21. Menos de 21 no podías entrar a ninguna parte, no podías tomar alcohol, bueno, yo igual no tomaba, pero era como súper estricto todo. Y eso también, hacía 6 años estudiaba en la escuela de Agustín Aleso y un compañero mío que era Walter Quirós, era muy amigo de Ana Strasberg y ella vino a un seminario o una charla en el Cervantes, no me acuerdo, y alguien me dijo, terminaste la secundaria, las clases de inglés, terminaste de estudiar con Agustín ya 6 años, 5 años, hacía una experiencia. Y en una semana me acuerdo que saqué la visa de estudiante para allá y me fui 6 meses a estudiar allá. Y la primera vez que te subiste a un escenario a actuar, ¿te acordás? Sí, fue cuando volví de Estados Unidos, a los 21, con una de mis mejores amigas que es autora, guionista, Melina Gnol, escribimos una obra de humor y la presentamos en un sótano en el Bululú, está por acá, en el centro, ya ni me acuerdo dónde queda. Y fue lo primero que hicimos, sí, quedé mucho despojo y con mucho humor y muy divertido. Yo volví de allá con ganas de hacer algo porque también me pasaba que yo me daba cuenta que en la escuela de Estados Unidos todo el mundo hace todo el tiempo todo. Hacen 500 castings por día, 400 clases de todo, escriben, digo, tienen como una desesperación también por sobresalir, son millones de actores. Entonces se preparan muchísimo y yo volví y dije, yo quiero hacer algo, me pongo a escribir. ¿Y en la práctica te ibas a ir curtiendo además? Es la única manera, digo, además de estudiar, es lo que pienso yo, pero sí, ahí hice mi primer espectáculo y después empecé a estudiar con Julio Chávez hasta unos cuantos años. Y del Bululú a Julio Chávez aparece Rancho, una historia aparte. Al tiempo, en realidad, sí. Yo empecé a estudiar con Julio, al año, o no, a los seis meses de estudiar con Julio, él me propone ser su asistente. En honor. Sí, para mí era como un lujo. Yo lo fui a ver al teatro y dije, ese va a ser mi próximo maestro. Y a los seis meses él me propuso si yo quería ser su asistente en algunas clases y después su asistente en algunas horas de teatro, que él escribía y hacía. Así que empezamos a trabajar juntos. Para mí era un placer porque tenía un trabajo que me encantaba, ganaba plata, estudiaba y además estaba al lado de un genio como Julio, que era un gran maestro. Un tiempo después se lleva al cine también. Y después, claro, después nosotros hacemos un ejercicio, lo escribimos y se convierte en una obra de teatro. Va a San Martín y alguien la ve, Eddie Flaner dice, yo quiero que esa sea mi primer película. Así que después de un tiempo, esa obra de teatro fue al cine. Y tenemos una parte para ver, una parte de la participación. Con la peluca. A ver, vamos a verlo. ¿Y por qué me sacaste la colcha? Porque también la manchaba. ¿Qué es lo que es la pastilla? Sí, la pastilla, traga. Mira, me chorreo todo. Toma, te chorrealo. Ya que ande, va a ser. No te chorreo nada. Sí, ya que ande. Sí, ya que ande, ya. Vamos a dormir, que son las tres de la mañana. Toma, ya está. Tira. Opa. Bueno, veíamos un poco de Rancho. Un trabajo que te valió el premio a Mejor Actriz Protagónica en el Festival de Cinemada. Sí, de Malara, que no lo pudiera recibir. Sí, fue hermosa la película. Toda la experiencia, porque Rancho salió de esas cosas que si uno las piensa no sé si se logran. Digo, empezó como un ejercicio y terminó con un premio a Mejor Actriz de Latinoamérica en Malara. Era como... Si lo hubiese planeado no hubiese salido. No, jamás. Estaba, me parece que era algo que estaba muy angelado. Mis compañeros, cómo se armó, cómo empezamos a escribir. Fue de mucho trabajo, de mucha diversión también y terminó siendo una película hermosa. Y ahí hacías de cordobesa, ¿no? Ahí hacías de cordobesa, sí. En realidad, hacía de cordobesa porque el que hace de mi tío, que es Leandro Castelo, que es un actor que ahora está en México, es cordobés. No hay manera de que se le salga el acento. Va a ser cordobés toda la vida. Bueno, ahora en México no sé. Y él quería ser ese viejito que vemos. Y él decía, bueno, yo quiero ser este viejito, a ver ustedes qué quieren hacer. Entonces, otra vez te dijo, bueno, yo hago tu hermana que me vine a Capital Federal. Y yo dije, bueno, hago de tu sobrina. Y obviamente tenía que tener ese acento. Así que así salió Rancho. Pero era como emparentarme a su acento, en realidad. ¿Hay algún escenario que prefieras? Cine, teatro, televisión, en el que te sientas más cómoda. Antes me sentía más cómoda en el teatro. Porque era lo que yo había estudiado y lo que yo más hice. Ahora me siento mejor en el mejor proyecto. Después de un tiempo me parece que ya no le tengo tanto miedo. No le tengo miedo a la tele o al cine porque es todo lo que ya hice. Algunas cosas más, otras menos. Digo, pero sí me dan más miedo los proyectos donde no me siento cómoda. Elijo proyectos antes que si es cine, teatro o tele. Y en Amor, Dolor y que me pongo, fuiste dirigida por tu mamá. Sí. ¿Cómo fue eso? Porque digo, en cualquier ámbito, trabajar con la familia, trabaje en el lugar que trabajes, es medio jodido, digamos. ¿Cómo lo llevaste vos? No, se dio medio naturalmente. Yo hacía muchos años que estudiaba teatro. Bueno, entonces, por ahí en otra familia empezás a estudiar y a los diez minutos ya estás trabajando con tu madre, tu padre, tu hermano. Y en nuestro caso pasó mucho tiempo hasta que decidimos trabajar juntas. ¿Lo decidieron? Lo decidimos, lo pensamos mil veces, fuimos para atrás y para adelante cuarenta veces. Yo decía, no sé, voy y vengo. ¿Y eso por qué? Por esto, porque sentís que en un trabajo se juega mucho, en un trabajo de un actor que te dirija tu mamá, no sabés si ibas a rendir, si había, las otras actrices eran extraordinarias, todas mis compañeras, Silia Roth, Leonor Manzo, Jorgelina Arus y Anna Katz, eran cuatro actrices que yo admiro y además quiero, son amigas. Era difícil estar a la altura, pero llegó cuando tenía que llegar hace seis años, fue eso, siete casi. Y pues estuvo bien. A mí me interesa saber tu faceta pedagógica también, el cocheo de actores, de Pilumon participaste incluso con Vigo Mortensen. ¿De dónde surge ese lado? Nunca, nunca supe bien de dónde. Supongo que haber trabajado tantos años con Julio o haber estudiado con él. Y asistirlo también. Y asistirlo y asistir sus obras, Julio además de ser un gran maestro para mí es un director extraordinario. Hay que saber dirigir. Es muy difícil dirigir. Y él hacía un trabajo siempre a fin de año que era dirigir un montón de obras que él había escrito con sus alumnos. Entonces me parece que el ejercicio de mirar y estar al lado de un gran director hace que adquieras una mirada y un oficio de la dirección particular. A mí me gustaba mucho eso. Y yo empecé como a dirigir, como a coachear, a hacer como algo así. Y lo empecé a hacer y en Pilumon hubo una situación por la cual se fue el director. Entonces me llamaron para que lo haga yo y terminé haciendo la dirección de actores casi de un día para el otro. Y mucha gente que había visto ese trabajo me empezó a llamar para que yo haga como el coacheo o armar el personaje de diferentes personas. El último fue Vigo Mortensen. Después aparece Graduados, un gran éxito. Que fuiste vos la que fue a pedir el papel, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Así. Así, tal cual. Así, como lo hice toda la vida. Sí, yo estaba terminando de trabajar en El Pacto, que era otra serie que había hecho en América. Y era en octubre, noviembre, yo me quedaba sin trabajo. Y sabía de este proyecto, sabía que estaba Nancy, sabía que estaba medio armado, pero igual no quería perderme la posibilidad. Por lo menos sentir, bueno, yo lo pedí el trabajo. Si no está, no está. Pero el no, ya lo tengo. Eso habla de una gran humildad de tu parte, digo, porque... Sí, me parece que en general casi todos los actores pedimos trabajo, más de lo que uno crea. Bueno, pero nadie lo dice. Bueno, eso puede ser. Por eso te digo. Para mí es un orgullo. Me llamaron y me dijeron, en realidad uno pide. Sí, a mí para mí me parece que está bien, digamos, que es al revés, uno no tiene que sentirse humillado por pedir trabajo. Además uno dice, no pide cualquier cosa. Digo, pedí, estás pidiendo trabajo. Estás diciendo, yo estudié un montón de años, me gustaría trabajar con vos, con vos. Además, alegador para la persona. Sí. Y bueno, nada, conseguí el teléfono de Sebastián Ortega, le mandé un mensaje. Y a los 15 días me llamó su secretaria, me dio una entrevista y me dijeron, ya está todo armado. Y cuando estábamos terminando la entrevista, hablando de nosotros, de la vida, de política, Pablo Culel, que es su productor, me había visto en muchas cosas de teatro, es un nacido espectador, me dijo, bueno, hay un personaje que en realidad casi no existe, es muy chiquitito, pero pensémoslo, no está pensado para nadie en particular, tiene poco texto, casi no habla. A mí me gustaba mucho el proyecto, me gustaban los autores, los productores, el director. Bueno, Nancy la conozco mucho y era, no sé, yo sabía que iba a estar bueno, los actores me encantaban. Y necesitaba trabajar. Y ahí nació Clarita. Y ahí nació Clarita, que no era exactamente como yo la armé después, estaba como dibujada de otra manera, era paraguaya. Pero el papel creció muchísimo, de ser un papel chiquito. Todo creció, en vez de que en graduados, cuando hay un fenómeno en algo, todo crece, mi personaje creció, creció todo, era un lugar muy fértil para armar un personaje. Evolucionó para bien, esas tiras que van cambiando el rumbo drásticamente. No, todo era crecimiento, toda la diversión y además también, yo estuve mucho tiempo armando el personaje y los autores iban viendo lo que yo hacía, iban escribiendo sobre eso y yo inventaba un poco y el director me decía, hace tal cosa y cada vez iban como potenciando más el carácter y compañeros muy generosos también que colaboraban para que tu personaje, decían, vení, hace esto, vení, hace lo otro. Y también las conocí a las chicas, a Paola y a Nancy, entonces también era fácil actuar con ellos. Y una de las cosas por las que siempre vas a recordar a Gradosa es que quedó un registro de todo un embarazo de León. ¿Cómo fue esa vivencia? Porque padre primeriza y con una tira diaria, ¿se te fue fácil? Mira, siempre digo que si uno pensara en qué momento es mejor tener un hijo, siempre las mujeres pensamos que ninguna y no hay un momento mejor. Porque siempre lo postergás porque te querés casar o porque no tenés un novio que no sé qué o porque no estás tan segura o porque seguro te viene algo nuevo a estar con él. Yo no lo planeé, o bueno, lo planeé porque lo estábamos pensando y lo buscábamos, pero nunca pensamos que iba a ser tan rápido. Y sí, a los tres meses de Gradosa me quedé embarazada, fue rarísimo. Y Clarita se tuvo que quedar embarazada. No, en realidad el otro día tenía una entrevista y conté lo mismo. Digo, así como yo lo llamé en su momento a Pablo y a Sebastián para pedirles trabajo, creo que fue después de mi mamá y de Mariano, de mi marido, los primeros que se enteraron fueron ellos porque tenían que saber que había alguien que estaba embarazada y también yo dije, si quieren echarme, lo entiendo, y cierren el personaje y me mandan a Córdoba, qué sé yo. Claro. Porque era un éxito, sabíamos que íbamos a dar todo el embarazo ahí adentro, ya era un éxito en ese momento. Entonces yo les dije, entiendo que sea muy difícil tener una embarazada 12 horas por día, era una locura. Y en la misma conversación me dijeron, Clarita se embaraza ya. Claro. Y la embarazada por 10 minutos. Sí, fue un papel estupendo, la verdad la gente se reía muchísimo. Sí, estaba bueno, era muy divertido, hacerlo era muy divertido. Y el programa obtuvo mucha popularidad, mucho rating. Vos con ese tipo de reconocimiento, con el estallido de Clarita, Clarita, ¿cómo te llevas, digamos, con el reconocimiento? ¿Es algo que no te sea muy trascendente? No, no es muy trascendente. No, no, lo disfruto, digo, lo disfruto cuando lo tengo, tiene muchos beneficios. Tiene el beneficio de que la gente te conoce y te quiere y reconoce tu trabajo. Mucha gente que me vio en grados decía, ah, yo te vi en el Cervantes, o, ah, yo una vez te vi. Digo, empieza como a recordar o a sumar los trabajos que uno hace y eso está bueno. Claro, lo que pasa es que la tele llega a hogares que por ahí el teatro no, el cine tampoco. Claro, por eso. Entonces eso, en ese sentido, estuvo bueno y además era un proyecto que yo sentí que era como de calidad también. Con buenos actores, un buen director, un buen texto. Pero dura lo que dura el programa. Exacto. Esa desesperación. Digo, ese año eran 30 puntos de rating y no podías ir a un restaurante y sabías que había 10 mesas que estaban mirándote. Terminó el programa y a la semana alguien por ahí dice, me llena tu cara un poco, no sé. Pero digo, si uno tiene que saber que es así y que uno no trabaja para eso. No, trabaja para... Sí, trabaja porque lo disfruta, por otras cosas, pero no me engancho mucho con eso. Claro, pero ahí al toque vino Guapas, que también fue otro gran éxito y que estaba buena la tira porque daba mensajes, ¿no? A la sociedad tenemos un fragmento de Natalia que era tu papel, vamos a verlo y después lo comentamos. Si vos piensas que yo te amo con toda mi alma, si vos crees que yo daría la vida por vos, vos solamente hacerme caso a mí. Vos mirame a mí y cuando yo te digo que algo está mal, créeme, créeme que está mal. Ya sé, mamá, pero yo también estaba discutiendo con vos. No hay nada, nada, absolutamente nada que vos puedas haber hecho. Nada que vos puedas haber dicho. No hay ningún escenario, no hay nada que justifique que él te pegue. Eso está mal. Siempre, 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 siempre está mal, ¿eh? Si vos no entendiste el chiste que te hizo, si vos cocinaste rico, si vos cocinaste feo, si vos lo empujaste, si vos le gritaste, si vos le sacaste, lo sacaste de las casillas, nada, nada, nada justifica. Siempre que alguien te pegue, está mal. ¿Me entendés lo que te digo? Porque hay veces en que uno no puede entender. Hay veces en que uno no puede ver. Vos mirame a mí. Yo te amo. Yo sé lo que te hace mal y lo que te hace bien. Nunca está bien. Si él te pega, está mal. Vení. Escuchame. Escuchame, por favor. Si te pega, está mal. Guau, qué escena. Fue tremenda, sí, fue tremenda. Es bueno poder dar ese mensaje, ¿no? Porque es una problemática que lamentablemente pasa día a día en Argentina. Todo el tiempo. Esta escena, bueno, fue divina. Yo lo que yo lloré haciendo esa escena, te juro que no la pudimos repetir. Salió de una y salió eso porque no podíamos. Era como atragantadas las dos. Fue además, se empezó a plantear que a mi personaje le pegaban y empezó a pasar algo también en la gente con ese personaje y con esa manera de cómo esta chica negaba eso, que es lo que a veces vemos. Y cómo la madre empezaba a descubrir y justificaba. Y vos entendías que justifique. Porque a veces uno dice que es estúpida, justifica. No, no es estúpida. Uno empieza a justificar por esto, porque yo también me puse un poco violenta. Yo también, no, y dice, está mal, ¿no? Y esta escena, en las redes y todo ahora, con lo de Ni Una Menos, que armó Ingrid Beck y un montón de gente. Algunas yo conozco un poco más, otras no tanto. Empezó a salir de nuevo en Twitter y la empecé a ver y yo decía, es genial también. Y mucha gente que escribía que decía, qué bueno que, no solamente qué bueno que lo muestren, como qué bueno que una madre le pueda decir a su hija. Y de la manera en que se lo dice. Sí, queriéndola y entendiéndola y también poder ver a una chica que niega, con todo lo que pasa, con lo que pasó la semana pasada. Sí, está horrible. Siempre está mal. Sea lo que sea que una mujer o un hombre haga, no se puede pegarle a nadie. No hay justificación válida. Nunca para la violencia. Sí, fue un programa maravilloso. Además pasó, digo, tenemos estas escenas que eran tremendas, pero también había un humor enorme y nos reíamos muchísimo. Digo, eso me parece que tenía guapas también. Que pasó por todo. Duró, iba a durar seis meses, duró un año. Yo sabía qué poner de todo. Entonces nos reímos, lloramos, nos peleamos. Digo, los personajes, ¿no? Y fue divino hacerlo. ¿Disfrutaste la dinámica con tu mamá? Sí. Esperábamos las dos como nunca a grabar. Sabíamos nosotros, en tele se hacen más o menos 22 escenas por día, en una tira, 21, 25, depende. De 7 a 6 de la tarde. Y cuando llegábamos los planes y veíamos, yo le decía, hoy tenemos 15 escenas juntas. Ay, eso es muy bueno. Nos divertíamos más que la gente que estaba alrededor. Nos divertía mucho jugar. Y estas escenas también. Yo creo que las escenas, si salieron como salieron, tenía que ver con que había, como la famosa química que uno dice, había, fue un momento donde yo tenía que trabajar con ella y ella conmigo. Y fue el momento y el programa y las escenas. Y esa relación de esa madre y esa hija, solas. Y el cuidado. Y el cuidado. Hubo algo. La mirada de la madre sobre su hija. Sí, hubo algo que era en ese momento y que impactó, me parece que por eso. Fue un placer, fue divino. Bueno, y ahora estás haciendo Bajo Terapia, que es un gran éxito en la calle Corrientes. Yo lo súper recomiendo porque, a ver, desde que te sentás hasta que te vas, te reís a carcajadas. Bueno, al final no, pero te reís a carcajadas. ¿Querés contar un poquito de qué se trata? Bueno, es una, sí, es una comedia dramática, se podría decir, porque es comedia, pero al final no tanto. Que estamos haciendo en el Metropolitan. Es una condirección de Veronese, con un elenco divino. Este también fue un proyecto súper federal que se armó, un proyecto que se llama Contar Uno. Un concurso federal, toda la gente de todo el país, todo el mundo podía mandar una obra de teatro. Todos desconocidos, por supuesto. Se elegían de todas esas, no sé, miles, se eligieron 100, después 50, después 5. Esas 5 se mostraron a los productores como teatro semimontado, digamos, y ganó esta Bajo Terapia. Entonces ahí se decidió que iba a ser una obra comercial, porque lo que se pedía era que sea comercial. Estamos acostumbrados a ver obras francesas, inglesas, comerciales y no tanto argentinas. Y nada, la probamos en verano. Con todo el respeto a tus compañeros, robás en el escenario. En serio, en serio que te distinguís muchísimo. ¿Qué hay en ese personaje en vos? ¿Hay algo o no? Sí, seguro. Porque nadie decía, sos igual, sos vos, me decía. Yo decía, bueno, pará, o sea. Y es muy de los varones decir que sus mujeres son mi personaje. Un horror, es más mala que... Chicos, no soy ejemplo. Y después me cuento a hacerlo, me dicen, sos vos. Y le digo, estaría separada hace mucho tiempo. Sí, es un personaje muy lindo de hacer porque es muy irónica. Sí, la viví. Es muy tremenda. Lo tiene, no sé, muy cortito a su marido. Y se matan y se sacan trapitos al sol. Es como el estereotipo de la mujer hincha pelota. Te quiero decir, nadie es tan así, ni el marido es tan así. De hecho, no vamos a decir el final, digo, pero el final nada es lo que parece. Entonces, jugar a algo durante una hora y pico que después se desarma es muy divertido porque te da la libertad de mandarte, de ser muy graciosa, de todo lo gracioso que uno puede, hasta un determinado momento que ya la gracia se termina. Y en ese sentido es un personaje para lucirse. Está bueno. Está bueno de miércoles a domingo. En miércoles a domingo, todos los días, sí. Y hoy se estrena El Mal Menor por la TV pública. Sí, que lo hice hace tantos años que... Ya no me acordaba. ¿Qué son, trece episodios? Son trece episodios. Cada uno es un grupo de actores diferente. Y todos se tratan de un, la causa de un chico en particular. Por eso se llama El Mal Menor. Todo está basado en la historia de niños. Niños con abuso, niños adoptados, niños que se caen en una pileta y se mueren. Son tremendos. Son muy duros. El mío es la historia de una pareja que manda a su hijito a jugar a la casa de otros nenes. Y sucede como un accidente medio tremendo, familiar, doméstico. Y lo que pasa con esas dos familias donde nadie es culpable, pero al mismo tiempo sí son responsables. Y yo quiero matar a la otra pareja porque no se ocupó de mi hijo. Como, está bueno. Hoy, por la TV Pública, quiero salir. Sí, a las once y media por la televisión pública. Lucas se llama. Vamos a verlo. ¿Algún proyecto que quieras contarnos a futuro? Puedo contar. Creo que voy a hacer tele el año que viene. Ajá. Pero todavía no sé qué. O sea, todavía no... Ojalá, queremos verte. Sí, sí, casi seguro. Nunca se sabe porque la tele, viste, que sube y baja y se caen los proyectos. Nunca se sabe. Pero es muy probable que haga, sí, casi seguro que haga tele el año que viene. Estaremos atentos, entonces, en 2016, a verte en la pantalla de televisión. Muchísimas gracias, Marcela. Un placer. Ven y la pasamos muy bien. Que sigan los éxitos. En serio, que sos muy divina. Nos encanta verte en televisión, en teatro, en todos lados. Gracias, chicas. Bueno, la despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Tardes Federales. Tierra intensa, tierra mansa. Amada, República Argentina. Amada, República Argentina. Tu camino en desoclaré, en el monte, en el mar, en los bosques de Tare, norte a sur caminaré. Amada, República Argentina. Amada, República Argentina. Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué no hubiera sido yo en esta época? ¿Por qué no seré adolescente, por lo menos en esta época? Mi vida hubiera sido otra si esta ley hubiese existido en mi tiempo. Yo era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre y sentía como tal. Yo no quería ser un hombre vestido de mujer. Yo quería ser mujer. Yo no quería ser mujer. Yo no quería ser mujer. Es que linda entrevista tuvimos, Flor, ¿no? Divina, una gran actriz. Nos emocionamos, nos lloró un poquito. La verdad que estuvo muy buena. Es difícil hacerte llorar a vos. Es difícil hacerme llorar, pero soy una persona sensible. Vamos a seguir con este programa. Antes que todo, vamos a mostrar el escudo con el que estamos jugando. Así es. Recuerden, entonces, que nos tienen que decir de qué provincia es este escudo para llevarse dos entradas al Teatro Ciego. Participen a través de las redes sociales por Twitter, arroba Tardes Federales o bien arroba Senado TV Art. Y por Facebook, Senado TV Art. El primero que acierta se lleva, entonces, dos entradas para el Teatro Ciego. Y podemos decir los senadores que representan esta provincia. La senadora Adolfo Rodríguez Sáez 1. La senadora Liana Negri de Alonso. Y Daniel Pérsico, el senador de Daniel Pérsico. Así que con estas pistas ya está... Ya creo que está más que dicho. Así que tienen que participar. En el bloque que viene vamos a develar quién es el ganador o la ganadora que se lleva las dos entradas. Así es. Bueno, y tenemos cine, ¿no? Tenemos cine. Un gran éxito en el cine argentino. Un gran éxito. Tenemos, bueno, en primer lugar, el clan. Ya superó el millón doscientos mil espectadores. La obra de Pablo Trapero, director de Leonera, Elefante Blanco, Carancho. Muchísimos éxitos. La verdad que este director ha tenido muchos éxitos en la trayectoria del cine argentino. Así que tenemos el clan. Vamos a ver las imágenes. Es una... Creo que muchos ya conocen la historia. Es una escalofriante historia de la Argentina de los comienzos de los años 80. Detrás de la fachada, una típica familia del tradicional barrio de San Isidro. Se oculta un siniestro clan dedicado al secuestro y al asesinato. Arquímedes, que estábamos viendo ahí en pantalla, interpretado por el genial Guillermo Franchella, que la verdad que está muy bien en su papel. El patriarca, lidera y planifica los operativos. Y aquí está Alejandro, el hijo mayor, que es estrella del club de rugby casi y jugador del mítico seleccionado de los Pumas. Se somete a la voluntad de su padre para identificar posibles candidatos y se sirve de su popularidad para no levantar sospechas. Los integrantes de la familia son cómplices en mayor o menor medida de este accionar macabro y viviendo de los beneficios que obtienen de los suculentos rescates pagados por los familiares de los secuestrados. Es una historia, la verdad, escalofriante. Conmocionó a la opinión pública de los años 80. Los asesinatos que cometían, la verdad, muy interesante la versión de Pablo Trapero. Muy buena para ver. Va a estar recorriendo el Festival de Venecia, también el Festival Internacional de Toronto y el Festival de San Sebastián, así que le mandamos mucha fuerza. Yo creo que igual es un gran merecedor de muchos premios porque está muy bien esta realización de Pablo Trapero. También tenemos un estreno del día de hoy, Mi Amiga del Parque. En la entrevista estábamos mencionando a Ana Katz. Bueno, esta es la directora, Ana Katz, de esta película, Mi Amiga del Parque. Que está protagonizada por Julieta Silberber, Ana Katz, justamente, y Daniel Hender. O bueno, también de graduados. Todo tiene que ver con todo. Corren días difíciles para Liz, madre primeriza de Nicanor y esposa de Gustavo, que está de viaje filmando en Chile. Liz parece perdida y sola y visita todos los días el parque vecino a su casa. Allí conoce a un grupo de madres y se encuentra con Rosa, presunta madre de Clarisa y hermana del inestable Renata. En esta intensa amistad se crea una complicidad especial, en la que las nuevas amigas comparten confesiones, tareas domésticas y, de a poco, lo más importante, el cuidado de los hijos. Así se construye una trama sobre la maternidad y la crianza de los hijos de distintos ángulos culturales. La directora llama a esto una comedia preocupante. Así que, bueno, muy interesante para ir a ver si estrena el día de hoy. Y tuvo su paso también por el Festival de Cine de San Sebastián. Así que, bueno, muy bien para el cine argentino que recorre los festivales. Como bien se merece, pues es un gran cine argentino. Para los amantes del cine, entonces, todo... Hoy tenemos una amiga, mi amiga del parque. Una amiga no es mi amiga del parque. Bueno, y pasemos a teatro ahora para la gente, para los amantes del teatro. A ver si podemos ver las placas, porque nos vamos a San Juan, ¿eh? Teatro en la provincia de San Juan está la canción del Camino Viejo. Es hoy y mañana en el Teatro Iops a las 9 y media de la noche. Y acá en Capital Federal tenemos ensayos sobre la gaviota que queda en la carpintería en San Lloré 8, 5, 8, los viernes a las 10 y media de la noche y los domingos a las 8. Así que ensayos sobre la gaviota, muy recomendado. Muy lindo el teatro de la carpintería, además. También para que todos vayan. ¿Y con qué seguimos? Seguimos con las secciones que tenemos todos los jueves, en este caso la leyenda. De nuevo tenemos una leyenda escalofriante. Hoy es el turno de El Pitayobay. Así es, pero quédense ahí porque viene Emiliano Zapia con columna de deporte. Vamos a ver la leyenda. Llamado también Talonjovay, son genios malignos que tienen el aspecto de indiecitos y habitan en la selva del Alto Paraná, en el litoral argentino. También en el Chaco Paraguayo y se dice que son antropófagos. Tienen los pies sin dedos y los talones para adelante. Su nombre en guaraní significa Itayobay, atacando, talón, frente a frente. De esa manera desconcierta a todo aquel que intenta huir de él. Poseen como arma hachas de doble filo y subiendo a los árboles esperan a que alguien pase para tirarse encima y matarlo. Ahorcan, muerden, destrozan y devoran a la gente que atrapan. Aún se recuerda como durante la guerra del Paraguay con Bolivia, en el año 1932, El Pitayobay mató a muchos soldados destinados al monte. Ahí veíamos la leyenda, bienvenido Emiliano Zapia, nuevamente a Tardes Federales. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para todos, para vos. Volvimos a Tardes Federales, lindo programa hoy con de todo y nos queda poquito tiempo. Poquito tiempo, así que rápido contame de qué se trata el deporte que nos trajiste hoy. Hoy hablamos del pato, el deporte nacional argentino. Algunos ni saben lo que es el pato y así todo es el deporte nacional argentino. Se practica más o menos como el polo. Arriba de un caballo con una pelota de cuero envuelta en cintas de cuero para agarrarla y hay que meterla en un aro. Se juega desde el año 1800, por ahí los gauchos lo empezaron a jugar acá. Pasa que era un juego muy agresivo. Se practicaba con un pato de verdad adentro de una bolsa de cuero. No. Que lo tenían que tirar y invocarlo y aparte era muy agresivo porque no había reglas. Se pegaban, se agredían, se caían de los caballos, se pasaban por encima a muertos gente. Y de hecho este deporte entre 1822 y 1993, durante los mandatos de Martín Rodríguez y de Rosas, estuvo prohibido. No se podía practicar, era penado con cárcel si venían a alguien practicándolo. Hasta que en 1923 se reglamentó, dejó de ser tan agresivo y se empezó a jugar. A nivel mundial es el horseball, que es caballo, el horseball, que es caballo, balón, caballo, una cosa así. Sería que se empezó a practicar en Francia, más allá del nombre inglés. Y bueno, se realizaron tres mundiales nada más en los últimos años. España campeón, Francia segundo, Portugal tercero, Argentina cuarto. En todos los mundiales se repitió ese orden. Así que bueno, es el deporte nacional, es un invento argentino. Le cambiaron el nombre, lo juegan a nivel mundial, algunas reglas cambian. Pero bueno, en la Argentina se practica muchísimo. En Buenos Aires, en la zona del Nova, en la zona del NEA, en la región central de nuestro país. Es una actividad muy realizada por los gauchos, más que nada. Y acá, por ejemplo, en Avellaneda, enfrente de la cancha independiente, hay un club que se llama El Pato, que ahí se practica. Se practica. Así que lo pueden ir a ver. La cancha últimamente se usa de estacionamiento. Pero en la semana El Pato lo practican de vez en cuando. Así que es un hermoso deporte, a mí me encanta porque me gustan los caballos. A veces se golpean los caballos, pero bueno, con la reglamentación no se golpean tanto. Así que es un lindo deporte y es el deporte nacional argentino, lo tenemos que reconocer. Bueno, muchísimas gracias por tu información, como siempre te digo. Por favor, es un placer. Y ahora toca la frase, las típicas frases que los argentinos decimos y que no sabemos qué significa. Este tiene un corso de contramano. Veamos qué significa. ¿Por qué los argentinos decimos tener un corso a contramano? Los corzos que incluyen comparsas, mascaradas, bailes y otros juegos durante los tres días de carnaval florecieron en Buenos Aires desde los tiempos coloniales. Pero tener un corso a contramano en la cabeza ya es otra cosa. Algo que nos viene del italiano y el lunfardo. Un tango de Catulo Castillo, desencuentro, usa literalmente la metáfora cuando dice en el corso a contramano un grupí trampió a Jesús. Lo que nosotros decimos es estar confundido al borde de la locura. Bueno, ahí veíamos el significado de tener un corso a contramano. Lo mataste a mí, pobre. Lo quiero, un besito. Un besito para mí. Estamos con los chicos, con Franco Ramírez, con Diego y con Juan. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, contento de estar aquí. Bueno, nos alegramos muchísimo. Chicos, Franco específicamente. Si bien tu raíz es folclórica, has innovado en diferentes géneros. ¿Cómo, desde cuándo? Bueno, desde muy chico. Como decían recién, en mi casa se escuchaban muchos tipos de música, diferentes tipos de música. Mi abuelo cantó de tango. Teníamos la raíz de Santiago del Estero, en las chacareras. Pero también se escuchaba rock and roll. También se escuchaba mucha música de Uruguay, candombe, cumbia colombiana. Entonces, de ahí se ha ido como forjando de influencias también mi estilo que es netamente, digamos, santiagueño, pero con influencias y ritmos y colores de Latinoamérica. Que así es el show que vas a estar haciendo ahora, ¿no? Canción con todos. Canción con todos, que es la segunda edición, digamos. Lo hicimos por primera vez el año pasado y ahora lo retomamos. Y sí, es como indagar, digamos, en otros ritmos, en otros géneros, cantando con amigos y con artistas que admiro y quiero mucho, como Alejandro Valvis de Uruguay, como Celeste Carvallo, Peteco Carabajal, Roxana Carabajal, Mara Álvarez Quiroga, bueno, en fin. Muchos artistas que van a estar acompañando todos los jueves de septiembre en el Teatro del Viejo Mercado. Sí, en el próximo bloque vamos a seguir hablando con él. Él nos va a dar los detalles, la dirección, los horarios, todo, para que vayan a escucharlo porque realmente tenés una hermosa voz. Pero ahora nos tenemos que ir a una pequeña pausa. ¿Puedes ir escuchándote? Buenísimo. Esta canción se llama En Marzo, dedicada a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo. En Marzo, en Marzo, en Marzo de Mayo Amazona, me pides comparar con el colleague Por su mar desistir de tu lucha y tu amor Todos quedan sin traición Y yo te he visto ahí Militando el amor Sonriendo ante ese gris entera y armada Te lo adversó En marzo Las horas del odio no te han ganado Las alas que te alejan del olvido Se funden en tus pies esperanzadas con volverlo a ver En marzo Orillando la luz ves el abismo Marchando van haciendo un nuevo hijo Que sangra, que renace cada día Y vuelve a buscar en marzo En marzo Pero estos marzos ya no son iguales Hay un color, un fuego intenso En marzo te encuentras en marzo Nadie te manda en marzo En marzo Orillando la luz ves el abismo Marchando van haciendo un nuevo hijo Que sangra, que renace cada día Y vuelve a buscar en marzo 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 Gracias por ver el video. 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 Un feliz cumpleaños a todos los habitantes de San Luis y veamos entonces el escudo de San Luis. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia de San Luis. El azul del cielo es el limpio de las regiones montañosas de nuestra patria, al oeste de las llanuras. Las sierras simbolizan la fortaleza y la riqueza mineral. El sol saliente representa en círculo con cara joven y con 32 rayos de las longitudes, pero alternadas, el astro de la tradición incásica, que ilumina los destinos del nuevo estado desde su rendición política. El venado, al pie, con pelaje rojizo pálido y sus dos cuernos caducos, presentan cada uno de ellos los más hermosos representantes de su rica fauna aborigen. Los laureles con frutos de escaso diámetro y de tinte castaño rojizo fue en la antigüedad griega y en la romana un símbolo de gloria, de triunfo y de inspiración. Los lazos de las cintas con sus colores patrios, símbolo de unión de los hijos de San Luis y de todos los habitantes de la grande y gloriosa nación que hace la fuerza y labra la prosperidad de los pueblos. En el campo inferior se ve el verde de las veas y aledaños aumenta con rumbo al pie de la siata, en tanto que en el borde inferior los pactos duros y las rocas libres destacan el verde sediciento y el gris que las cubre. Bueno, hoy veíamos el escudo de San Luis. Nuevamente, felicitaciones a la gente de San Luis que cumplió en la semana 421 años. Bueno, y seguimos con Franco Ramírez y sus músicos. Franco, ¿dónde se puede encontrar tu música? Todos aquellos que les guste, los que estás tocando, te quedan ir a ver, ¿cómo se pueden contactar? Bueno, se pueden contactar por Facebook, tenemos Facebook, Franco Ramírez, página oficial, www.francorramires.com.ar Y este disco de barrio está en las plataformas digitales de música, lo pueden conseguir en internet, y en los recitales el disco, ¿no? Y en algunas disquerías del país. ¿Y dónde se van a estar presentando ahora? Vamos a estar en el Teatro del Viejo Mercado todos los jueves de septiembre. Vamos a estar presentando Canción con Todos, que es un espectáculo con invitados de lujo. Ok. Bueno, todo el éxito del mundo. Nosotros nos tenemos que despedir. Se ha terminado el programa. No ponemos algo, se termina. Pero, por supuesto, nos volvemos a reencontrar con ustedes el próximo jueves aquí, en vivo, de este hermoso salón Eva Perón. Pero nos vamos escuchándolos a ustedes. Muchas gracias. Así que adelante. El ritmo que viaja esta chacarera en el disco está grabada con Abel Pintos y dice así. Son las luces que las noches se prenderán en mi canto, bailarán sobre el remanso de mi corazón cantando. Lúces que las noches se prenderán en el disco está grabada con Abel Pintos y dice así. Ve a mi amor que no ha sido más que el ayunt de tus manos. Que dejaré de sentirla cuando el sol vuelva quemando. Sobre tus pies el latido de todo un pueblo cantando Todos hacemos historia y resguardamos dos años Entre nosotros hay sueños, amor, canciones de magia Que nos libera y nos lleva a mantener la esperanza Van sobre el ritmo los versos y este es el ritmo que viaja Sobre mi ser chacarero, tu, 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 la nostalgia Siento en mis manos caricias De la madre que me llama Hay que volver a la tierra Hay que volver pa' sanarla Si me hablan con la vida Tu canto baila en tus manos En la madera se funde Puede a nacer el milagro Entre nosotros hay sueños, amor, canciones de magia Que nos libera y nos lleva a mantener la esperanza Muchísimas gracias chicos por haber venido Bueno, nos tenemos que despedir Hasta el próximo jueves Adiós Adiós Adiós